Oigan, ¿ustedes tienen dudas sobre todo en el tema de la obtención de los gramas, lo que son cero, doble cero, para este año? Porque además, pues quizá cambiaron algunas cosas. Vamos a platicar con Sergio Sirat, él es director de la calidad del aire aquí en la capital. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber acerca de la obtención del doble cero para este año? Bien, comentar que históricamente lo logró la doble cero, se otorgó a vehículos nuevos. Para este año ya no va a ser así, no se otorga por el simple hecho de ser un vehículo nuevo. Se le está otorgando solamente a aquellos vehículos que cumplan con un rendimiento mínimo de combustible y que además tengan bajas emisiones de contaminantes, de combustión. Bueno, esto es de acuerdo a la tecnología del vehículo cuando el mismo es certificado como auto nuevo. Para que la gente pueda saber cuáles son los vehículos que pueden obtener el doble cero por una ocasión o por dos ocasiones, en la página de la CEDEMA tenemos este listado donde se especifica con mucha claridad cuáles son los vehículos que cumplen con estas condiciones de emisiones contaminantes, tanto de combustión como de dióxido de carbono. ¿Qué pasa en este caso con los autos nuevos? ¿Uno pensaría que el hecho de que no tengan un solo uso o que tengan un uso mínimo de tiempo podría ayudar a que operaran de mejor forma? Sin embargo, ustedes han descubierto que no es así. ¿Hicieron alguna investigación al respecto? Bueno, en realidad lo que tenemos es una norma oficial mexicana muy rezagada con relación a las especificaciones ambientales que se tienen en otros países. Afortunadamente en México hay empresas automotrices que muchos de sus vehículos cumplen con especificaciones, digamos, internacionales y son menos, mucho menos contaminantes que aquellos que solamente cumplen con la norma oficial mexicana. En este sentido, a ese tipo de vehículos es a los que queremos otorgarles o a los que estamos otorgando este incentivo o este reconocimiento que es el holograma doble cero. Claro. Ahora, Sergio, para todos aquellos que nos están viendo en este momento y dicen, bueno, yo tengo duda todavía en cómo obtener el holograma doble cero, qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que acudir o qué página tienen que visitar. Bueno, en realidad, para que sepa el ciudadano qué vehículo puede o no obtener el doble cero, lo que tienen que hacer es en la página www.cedema.cdmx.gov.mx y ahí viene el listado de los vehículos que sí lo pueden obtener. Y para obtenerlo, si su vehículo está dentro de ese listado, es suficiente con que vayan a verificar y ahí el sistema ya les otorgará el holograma doble cero. Y esto es tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Es lo mismo en cualquier entidad federativa de estas dos. Bueno, y aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica, Sergio, en general, ¿cómo ha estado la calidad del aire en estos días aquí en la capital? Hemos tenido días donde se está rebasando ligeramente lo que son las normas de calidad del aire en materia de partículas. Hay que recordar que la norma está ligada al valor de 100 puntos del índice de calidad del aire. Generalmente, cuando amanecemos, amanecemos con valores arribita de 100. Y esto es por las condiciones climáticas que estamos teniendo. Salvo Navidad y Año Nuevo, que tuvimos valores muy, muy altos. Incluso el 25 tuvimos que decretar contingencia por la quema de cohetes. Los demás días hemos tenido días con contaminación por arriba de norma, pero no hemos tenido episodios tan complejos como para tener que decretar contingencia en el caso. ¿Dónde podemos monitorear la calidad del aire, Sergio? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es entrar a la página del CIMAC, de la Ciudad de Medio Ambiente, y ahí se muestra cada hora. Estamos actualizando los datos de calidad del aire de seis contaminantes. O en los teléfonos inteligentes, te puedes descargar una aplicación que se llama Aire, y ahí también se informa sobre la calidad del aire en todo el Valle de México. o en Twitter, siguiendo al usuario de Calidad del Aire y de la Ciudad de Medio Ambiente, ahí también lo informamos. Muy bien. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Sergio. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar estos temas. Bueno, pues ahí está la voz de Sergio Sirat, él es director de la calidad del aire aquí en la ciudad.